Y ahora se fue, papi Willow, volando se fue, Latin Will, que pasó, yeah. Amante de una sola noche, señora de la madrugada, con su cara bonita sale a la calle, esperando una llamada, y yo que estoy falta de un beso, salgo pa' la calle y con ella tropiezo, pero me dejó y se marchó, después que el amor le había hecho, tiene sentimientos y lo esconde, no se enamora, no le hablen de hombre, no sé quién la hirió en el pasado, pero se me fue y no sé a dónde. Y ahora se fue, volando se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Y ahora se fue, volando se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Busco lo que pasó y no sé la razón, en tan solo una noche me robó el corazón, ahora se fue y no dejó explicación, solo quedan recuerdos en la habitación. Tiene sentimientos y lo esconde, no se enamora, no le hablen de hombre, no sé quién la hirió en el pasado, pero se me fue y no sé a dónde. Y ahora se fue, volando se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Y ahora se fue, volando se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Escucha, en tan solo una noche te me entregaste, pero me enamoraste, y aunque te fuiste quiero informarte que no hay rengor de mi parte, pero si me recuerdas y te sientes sola, búsqueme señora, solo nadie se enamora. Y ahora se fue, volando se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Y ahora se fue, volando se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Ese fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer. Y ahora se fue, la que me devorvió la alegría, pero en una noche me llevó el placer.